Wow, es el baby de Rankers Boy Lady Este es la new gente Una pequeña maqueta Espero que le guste Dice, así ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dale! Entonces digo wow, esto está pasando El baby en boca a boca, el rumor va comenzando Muchos que me odian, otros que me admiran Por eso hago música y escribo todo el día Ustedes que me inspiran, esto es así Las mujeres más bonitas están lindas para mí Yo no tengo automóvil pero siempre gano igual Cuando tenga mi tutu voy a comprar un batán Así la llego atrás y ninguna ya me cela Besito por besito y a todas ya complacerla Bitch, please, así que dame un kiss Y no me importa lo que digan porque yo siempre seré así Bitch, please, así que dame un kiss Y no me importa lo que digan porque yo siempre seré así Entonces digo wow, esto está pasando Mi flow ya está murtando y la city controlando Camino por el barrio, tranquilo, sin horario No importa lo que diga el putterío, comentario Me vieron por allá, los giles me chequean Tranquilo en lo mío, cuando yo estoy solo Ni en la sombra yo confío Le das la mano, de toque te agarra en el codo Date cuenta, ese es otro envidioso Quien es ese Judas, quien es tu hermano Amigo verdadero numerado con la mano Le das la confianza, te salen cagando Y por una puta te salen traicionando Pa' qué matarlo y ganar un par de envidiosos Esto es así, un círculo vicioso Código de barrio, de ambición y traición Es que rompe la regla Y entramos en acción Envidia, falsedad, pura, pura realidad Amigos con careta Siempre alguno hay Esperando tranquilo La oportunidad cuando tienen que tirar Y van a tirar Este tema va a sonarlo por los barrios Ya se escuchan los rumores, comentarios El central, abadía San Matías, San Cayetano El torero, Lopino, Lucidano El tema va sonando La gente comentando Llego baby, con un estilo bien bacano Lo hago bien sencillo Lo hago bien tranquilo Rap underground, este es Rafael Castillo Oh, sigue el bye bye boy The Rancos boy baby Esto fue Directamente desde La pieza de mi casa Voy a saber que no me hace falta ir al estudio Para hacer esto Bien real Es el baby The Rancos boy lady 2014 Hay flow en el área Graffiti tunes en el área Flow Acme Music Esto lo es nuevo gente Esto lo es nuevo Lo sabes Es el baby The Rancos boy No